Un año más, un año más Cierro mis ojos al recordar que soy el día que el mar quema mi piel Destruyo puestes y a su paredes Reconstruyo el tiempo que esperé Atado a vos, ahogándome en tu mar Todo lo que soy, lo que siempre seré El tiempo no lo va a cambiar Descubrí que en la oscuridad Tu ausencia brilla en paz ¿Qué puedo decir cuando no hay nada más que hablar? Nuestros caminos se cruzaron Para nunca regresar Y cuando encuentres tu verdad Tu feliz mediocridad Ya no voy a estar Un año más, un año más Abro mis brazos al recordar que soy el día en que Descubrí que en la oscuridad Destruyo puestes y a su paredes Reconstruyo el tiempo que esperé Atado a vos, ahogándome en tu mar Todo lo que soy, lo que siempre seré El tiempo no lo va a cambiar Descubrí que en la oscuridad Tu ausencia brilla en paz ¿Qué puedo decir cuando no hay nada más que hablar? Nuestros caminos se cruzaron Para nunca regresar Y cuando encuentres tu verdad Tu feliz mediocridad Ya no voy a estar ¿Qué puedo decir cuando no hay nada más que hablar? Todo lo que soy, lo que siempre seré El tiempo no lo va a cambiar Descubrí que en la oscuridad Tu ausencia brilla más Y cuando encuentres tu verdad Ya no encuentres tu verdad Ya no voy a estar Cuando encuentres tu verdad Ya no voy a estar ¿Cuándo encuentres tu verdad?